Te siento respirar lejos de tu lugar Hoy tuve un sueño con vos Que longos seamos los dos en los buenos tiempos Vos deseabas salir de tu eterno jardín Yo de mi tonto fulgón Cuando encontrarnos será el fin y la vida en moto La línea blanca se terminó No hay señales en tus ojos y estoy Llorando en el espejo y no puedo ver A un hábil jugador, trascendente actor En busca de aquel papel Que justifique con la acción toda fantasía Que toca el saxofón mientras su inspiración Baila tu forma de ser Querer sin pegar conmigo Esa oscura prisión No hay señales en tus ojos y no puedo ver No hay señales en tus ojos y no puedo ver No hay señales en tus ojos y no puedo ver No hay señales en tus ojos y no puedo ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.